Buenas semanas mi gente, se cayó Facebook, Whatsapp e Instagram en todo el mundo. Hubo fallas a niveles mundiales que generaron conflictos. Quien les habla se le ha complicado la labor más que a muchos seguro. Pero todo se da en un contexto sumamente extraño. ¿Por qué? Porque el día lunes, el día que cae Whatsapp, Instagram y Facebook, se revelaron los Pandora Paysper, donde magnates y políticos y personas destacadas del mundo se ven involucradas en la continuación de la investigación de los Panama Papers o paraísos fiscales. Además, el día domingo, Frances Haugen, ex empleada de Facebook, denunció que Facebook promueve el odio y la desinformación. Es decir, hay un contexto muy extraño mediante el cual Facebook se cayó durante todo el día. Ya veremos qué pasa. Por lo pronto, ganó Riversito. Yo estoy feliz. Espero que usted también. Buena semana.